Te va a quedar como un balayay, ¿entendés? Como un balayay cuando vos ves así. Esto no te lo tenés que tocar, mamá, no tenés que estar... Yo en 15 minutos yo te dejo lista porque yo soy así rápida. Ya tengo todo el día dado con turno, yo, ¿sabes? Así que esto te va a quedar precioso. Pues recomendame vos, subí al Instagram, cosas así que yo te estoy haciendo porque a mí me gusta mucho grande así. Las otras demoran un montón al pedo, al pedo las otras. Sí, está bien, está bien, te va a quedar así como... es distinto, ¿entendés? Un toque distinto, el que yo te dole, ¿entendés? Pero te va a quedar fero. Esto yo sola lo hago acá porque yo aprendí como un express así y yo te lo hago así rápido porque las otras te tienen como 3, 4, 5 horas. Y me hacen doles, ¿no? Y te hacen doles, ve que yo no te hago doles. Esto después cuéntaselo a tus amigas, vos. Esto después no te laves el cabello como por un año, más o menos, ¿sabes? Para que te quede el colorcito. Está bellísimo, ve como... ¿Estás siendo dicho? No, yo estoy... para, mami, que yo estoy... Estoy atendiendo acá porque yo te la largo rapidísimo a la chica. Pero, ¿tú has supervisada por alguien? Sí, no, yo en la primera clase así, pero yo le doy más y ya está. Yo no te estoy cobrando. Yo le digo al profesor que me dé, haga el certificadito así. Mira, mira esto. No, pero bola, demoró un montón. ¿Cuánto le ponen? Hace 3 días que la chiquita está... Yo le he dicho que así va a quedar todo manchado. No, porque son futuras profesionales. No, bueno, pero un ratito, mami.